Más de una semana en toma cumplirán los estudiantes de la Casa Central de la Universidad Arturo Prat, aunque aclaran que la movilización se inició hace dos meses exigiendo reestablecer los servicios estudiantiles luego que este año retornaran las clases presenciales. En total son 3.800 los estudiantes de las carreras movilizadas. La apertura del casino, el casino estaba cerrado, el segundo y tercer piso de la biblioteca también estaba cerrado, no había plataformas virtuales para poder hacer ingresos a salud y salud mental dentro de la universidad, los beneficios dentro de forma interna, tanto becas padres-madres, jardín, residencia y alimentos también nos estaban gestionando, nos estaban dando y tenían un gran retraso. Desde la Federación de Estudiantes de la UNAP afirman que rectoría propuso fechas estimadas para reponer los servicios de forma escalonada los días 4, 5 y 18 de julio, pero dicen esto no se cumplió lo que derivó en la toma. La universidad una vez que ingresa de forma presencial no está funcionando al 100%, y eso es aceptado tanto por dirección, tanto por estudiantes, funcionarios, que son los 3 estamentos de docencia, funcionarios y estudiantes que está conformado la universidad por los 3 estamentos. Es un acuerdo en general que tenemos dentro de este diagnóstico que la universidad no está entregando su 100% de servicio. Entonces desde ahí empezamos a co-construir para empezar a generar soluciones, soluciones tanto a corto, mediano o largo plazo. El punto está ahí que nosotros no lo encontramos en la situación de toma debido al incumplimiento de dicha fecha. Aunque la toma es por un petitorio general, también se suma una demanda puntual de los estudiantes de derecho, quienes cuestionan que se exija un 5-8 como nota para eximirse de un ramo. No hay una correcta relación con lo que signifique tener una nota de eximisión número 5-8 a la construcción de un perfil de egreso. Si fuera por eso, todas las carreras de Chile tendrían nota de eximisión para construir un perfil de egreso. Yo estudio psicología y también tengo un trato directo con las personas, y no una nota o una evaluación con dicha nota de eximisión va a construir mi profesional. Los estudiantes esperan reunirse estos días con representantes de rectoría de forma presencial y no virtual. Desde la universidad esperan que se concrete esta semana dicha reunión para luego entregar una versión oficial. ¡Gracias!